El técnico de Millonario fue llamado a descargos por la Comisión Disciplinaria por dar esta declaración. Lo único que esperamos es que la D-Mayor coloque un árbitro que aguante presión. El estratega asegura que atenderá con respeto el llamado, pero considera que sus palabras fueron medidas y sale de un hombre experto en el fútbol. Yo voy a ir a descargar, yo necesito descargar peso, entonces bueno, voy a descargar mis ideas, qué fue lo que no entendieron, qué es lo que entendieron mal. Basado en esa experiencia no quiere polemizar, sino que se escuche su petición. Cuando la gente de experiencia habla, más bien habla como consejos, con consejos, y a lo mejor, bueno, espero que sea aceptado como un consejo. Y mientras prepara sus descargos, comulga con el grupo lo que espera en el juego frente a Junior, el partido que les puede dar el paso a la final. Al frente tenemos un rival importante que tiene aspiraciones, que juega bien, no podemos caer en el triunfalismo. Millonarios pretenden Barranquilla definir la serie que tiene a su favor, 3x0.